Música Somos Atómica, estamos en el Garage presenta Esto se llama Lejos de Ti Música Yo ya no sé vivir sin ti Yo ya no sé vivir sin tu amor Porque ya no hay más por hablar Es que ya no puedo vivir sin tu amor Puedo vivir sin tu amor Muero profundo sin tu calor No ves que sin ti pierdo la voz Y yo ya no sé cómo vivir Y yo ya no sé cómo no pensar en ti Porque esta vez estoy sin ti Siento que muero al verte para ti Puedo vivir sin tu amor Me muero contento sin tu calor No ves que sin ti pierdo la voz No ves que sin ti pierdo la voz Oh, oh, no puedo vivir sin tu amor Te muero por dentro sin tu calor No es que sin ti pierdo la voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh